Vamos a poner la siguiente grabación para mi amigo Richie Águila allá en el norte de Carolina. Señores, esto se llama. ¡Suene la cumbia, que suene la cumbia! ¡A la gente del norte de Carolina! ¡Llegó la llorona! ¡Venga Richie! ¡Venga a todos! ¡Cardines de Morelos! ¡Oh! ¡Ramoncito Mesa! ¡Venga Ramoncito! ¡Que se escuche hasta Torreón! ¡Guagüila! ¡Sí, señor, ahí va! ¡Ah! Y esta para la hermosísima Maru Hernández De parte de Ramoncito Mesa Sobre un papel que llevaba Su nervio pudo calmar Y allí lo encontró Manuel Todo empatado de miel Yo me tapé la nariz Pa' ver lo que iba a decir Yo me tapé la nariz Pa' ver lo que iba a decir ¡Éndale para Maru! ¡Éndale para Maru! ¡La Llorona! ¡La Llorona! ¡Llegó la Llorona! ¡Ay en Barranquilla! ¡La Llorona! ¡Ay en San! ¡Ay mi amigo Vicente Domínguez! ¡Ay en Cartagena! ¡La Carlitos Mota! ¡Ay viene noviembre! ¡Sonido Pachanga, Clint! ¡Y también Vito México! ¡La Llorona! ¡Viene el carnaval! ¡La Llorona! ¡Ay que sabrosita! ¡La Llorona! ¡Ay te gobe el diablo! ¡La Llorona! ¡La Llorona! ¡La Llorona! ¡La Llorona! ¡La Llorona! ¡Viene el carnaval! ¡La Llorona! ¡La Llorona! ¡La Llorona! ¡Ajá! ¡Suena que suena que suena la que suena la baila! ¡¡Quién va! ¡Llegó la gente de San Pablo Chicoacua! ¡Vivo Gil O Uribe! ¡Llegó Carritos Bobadilla 103! ¡Desde la Ciudad de México! ¡La gente de San Pablo Chicoacua! Se baila y se goza pura música chingona La banda de El Cuchitrín El Centrador del Sacristán Llegó el señor que busca tóxicas El país que sea ¿Verdad Carlitos? También para Carlitos Mota Esta para la esposa de Gilo Uribe Señora Mónica Otro cachito, pinche polis Otro cachito, aquí va La llorona Ahí en Cartagena La llorona Ahí viene noviembre La llorona Y también diciembre La llorona Viene el carnaval La llorona Ay, qué sabrosita La llorona Ahí te goza el diablo La llorona La llorona La llorona La llorona La llorona Llegó el señor de las tóxicas La llorona La llorona Y esta es para mi carralote, Caifán Se escuche, se escuche la cumbia Ya en Los Ángeles, California y también Esta Francia Dale, 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 dale Dale Watts Y ahora el acordeón Salta los cueros, salta los cueros Ahí está para mi amigo el Caifán Dicen saludos para ti Para todos tus radioescuchas Gracias Caifán Eso es para el Caifán ¿Desde dónde? Desde los ángeles, California Y aquí corrompe corazones El Caifán ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? Ya se va, ya se va Bueno, pues hasta ahí llegó a unos... Pero no hay Bueno to mí, pues hasta aquí Acta los cueros, salta las 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 Gracias.